En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que sea por siempre bendito y alabado. ¿Qué va a hacer este niño? Se preguntaban los vecinos de Aincarén, en la montaña de Judea, donde tenían su casa, aquella familia de Zacarías y de Isabel, los padres de San Juan Bautista, a quien hoy celebramos su natividad. Sabemos, lo hemos oído muchas veces, que la iglesia, juntamente con la natividad del Señor, que es el Hijo de Dios, y es una de las fiestas más grandes del año litúrgico, y también, todavía, en lo que queda de reminiscencias de la fe en nuestra sociedad, todavía una de las fiestas más importantes que celebran los hombres, casi a nivel universal. La iglesia celebra también la natividad de la Santísima Virgen y la natividad de San Juan Bautista. Y esto contradice la tradición cristiana de celebrar, no el nacimiento para este mundo de sus mejores hijos, sino el nacimiento para el Cielo, lo que se llama el Cielo, lo que se llama el Dies Natalis. Debido a que aquellos que incluso han alcanzado la cima de la Santidad, llegaron a este mundo con el pecado de origen, y por tanto, no nacieron santamente. A diferencia de la Virgen Santísima, concebida sin mancha en el pecado en las entrañas de su madre Santa Ana, y el caso de San Juan Bautista, que fue justificado por la presencia del Señor en la visitación de la Virgen Santísima a Santa Isabel. Y por eso, la iglesia celebra con alegría y con solemnidad este día de la natividad de San Juan Bautista. Porque todo en San Juan Bautista nos está orientando directamente a Jesucristo. Es como una fiesta pequeña del nacimiento en la época estival. Porque ya nos hace pensar en aquel que ha de venir. Y que San Juan Bautista, siendo profeta, no anunció, sino que él mismo señaló ya presente en medio de nosotros. Este es el poder de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso, tenemos muchas respuestas a esa pregunta de los vecinos de la montaña de Judea. ¿Qué va a ser de este niño? Pues, sabemos quién no era la luz, como nos dice el evangelista San Juan en el prólogo. Pero sí era testigo de la luz. Porque él vino a preparar el advenimiento de la luz del mundo. Nuestro Señor Jesucristo de la luz de las naciones, como dijo el anciano Simeón. Y por tanto, el título que tiene San Juan Bautista es el de precursor. El de preparador del advenimiento del Hijo de Dios, del Mesías prometido, del Verbo Unigénito hecho cada vez. Y a este título podemos decir otro título que tiene un origen divino, pues se lo dio el mismo Jesús, hijo de San Juan Bautista, que era el mayor nacido del ejército. Y por tanto, pone el Señor y el Santa, la figura de aquel que también, imitando el ejemplo del Salvador y el de su Madre Santísima, se abajó, diciendo, es necesario que yo me hué para que él crezca. Por tanto, todo entra dentro de esa clave de la economía salvífica, del abajamiento, de la quenosis de Dios para elevar a la humanidad. Y así, San Juan Bautista se distingue precisamente por ser el que prepara, el que quiere disponer un pueblo para acoger al Señor. Ese resto de Israel que acudía numerosamente a los márgenes del río Jordán para escuchar una palabra profética. Pronunciado también con autoridad, porque a la predicación de San Juan Bautista le acompañaba el ejemplo de su vida. Nos dice el Evangelio que desde niño ya se retiró a un lugar solitario, al desierto, hasta el día de su manifestación. Y es que en la austeridad de su propia existencia, en ese retiro personal, en esa vida sencilla, cubierto con una piel de camello y comiendo saltamontes y miel silvestre, daba un testimonio eficaz que ayudaba a acercarse a tantos, especialmente a los más pecadores, a aquellos que los escribas, los fariseos, los entendidos de la ley, tenían ya marginados, como si fueran irrecuperables, a recibir ese bautismo penitenciario que San Juan Bautista confería. Pero también destaca el precursor del Señor, porque ese testimonio que se fue fraguando una vida santa, llegó al culmen con la entrega generosa de su propia vida, a la causa de Jesucristo, a la causa de la verdad. El martirio de San Juan Bautista, que cierra de alguna manera este tiempo del verano que ahora estamos iniciando, es como la culminación de una existencia que no fue para sí, sino toda dirigida hacia Jesucristo nuestro Señor. Y por eso su testimonio, el ser testigo de la verdad, se culminó con ese martirio, con esa degollación o decapitación, precisamente por no andar con medias tintas, sino por denunciar el pecado, denunciar el error y ser verdaderamente testigo, luminoso de lo que un cristiano tiene que ser, denunciando lo que está mal y acercándonos al bien que es Dios mismo. En definitiva, en San Juan Bautista tenemos siempre una escuela de vida cristiana, por eso la Iglesia gusta de utilizar esta figura en distintas ocasiones del año litúrgico, dando realmente esa integridad a la historia de la Salvadoración, como destaca en el tiempo del aviento, también en el tiempo cuaresmal. Y es que San Juan Bautista nos ayuda a nosotros en nuestra conversión personal, en mirarnos hacia adentro, nuestros fallos, nuestros errores, nuestras miserias, para disponernos a recibir al Señor, para mover nuestro corazón, a cambiar todo aquello que está mal y a orientarlo hacia Dios. Él es la voz que clama en el desierto. Allanad lo que está elevado, enderezad lo que está torcido. Cada uno de nosotros, mirándonos interiormente, sabe cuántas veces tenemos que abajarnos, que humillarnos, que ceder tenemos tantas veces que enderezar nuestra vida, que se pierde, que se va por donde no debe. Finalmente, San Juan Bautista nos indica al absorber, que quita el pecado del mundo, nos señala a Jesucristo en medio de nosotros. Y la Iglesia continúa, y debe continuar, y al decir la Iglesia es la tarea de todos los creyentes, señalar a Jesucristo presente en este mundo. No acallar su voz, no ocultar su presencia, sino que la Iglesia tiene la sagrada misión de testimoniar y de indicar la presencia viva del Señor entre nosotros. Y el día que esto no se realice, entonces la Iglesia pierde la razón de su existir y la esencia para la cual Jesucristo la instituyó. Por eso, el ejemplo de San Juan Bautista, de señalar el Padre de Dios, de cumplir esa misión de dar el bautismo a aquel que es el autor del bautismo, y de señalar también cómo hemos de ser humildes para recibir a Jesús, siendo Él el mayor nacido de mujer, siendo Él tan santo, dijo, no soy digno ni de desatar la sandalia de sus pies. Hago que era la tarea propia de los esclavos, de los siervos, de los criados más ínfinos. Pues que nosotros nos acerquemos al misterio de Cristo, con esa humildad, con esa sinceridad y sencillez de San Juan Bautista, que lo señalemos que seamos anunciadores de su presencia, como Él lo fue, precisamente acompañados de nuestras buenas obras, no solamente de un discurso locuente y bien argumentado, sino sobre todo de lo que es más eficaz el testimonio de una vida santa. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Amén.